Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C-Sharp avanzado, programación cliente-servidor, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado en que íbamos a mejorar el aspecto de este formulario. Lo vamos a hacer a continuación. En primer lugar, Cibernauta, vamos a trabajar con las imágenes de cada uno de estos Toolstrip Button. Entonces, ve lo que vamos a hacer Cibernauta. Nos vamos a ir a la propiedad Image de cada uno de ellos. Y vamos a utilizar un archivo de recursos del proyecto. Porque si lo colocamos acá en local, como hicimos en el ejercicio con el AdventureWorks, va a funcionar solo en nuestra computadora local. Acá en este caso, lo podemos importar y acá vas a ver que se va a crear un archivo de recursos donde los íconos van a formar parte y las imágenes del proyecto como tal. Y del ensamblado final. Le damos a importar. Por acá tenemos unas imágenes que tienen que ver con el curso de Java. Las copiamos acá al curso de VisualBasic.net avanzado que también estamos desarrollando. Nos vamos al curso de C Sharp avanzado. Utilizamos acá a proyecto final y aquí en imágenes tenemos todos los archivos. Vamos a colocar aquí, todos los archivos. Es que ahí tenemos uno que se llama Conectar. Acá tenemos a Mi Logo. Ok. Son archivos que terminan en ICO. En primer lugar, vamos a trabajar con el de Departamentos. Vamos a darle aquí a Abrir, a Departamentos. Y le damos a Aceptar. Ok. Ahí ves que el ícono quedó transparente, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlo de una vez acá en Departamentos en Establecer Imagen. Departamentos, Aceptar. Entonces ya lo tenemos en el menú y lo tenemos en el Toolbar. Ok. Entonces, marcando aquí el Toolbar, podemos colocar lo siguiente. Si ven, Nauta, ven. Podemos colocar como texto Departamentos, Departamentos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ven. Aquí le damos clic con el botón derecho, donde también podemos establecer una imagen. Y en Display Style vamos a colocar Imagen y Texto. Ok. Ahí tenemos Departamentos. Vamos ahora al de Productos. Colocamos acá, Establecer Imagen. Importamos. Todos los archivos. Y por acá tenemos Productos. Le damos a Aceptar. Ahí tenemos una especie de una computadorita. Vamos aquí a Productos. Establecemos Imagen. Productos. Aceptar. Este es el desarrollo de una aplicación paso a paso. Ok. Si ven, Nauta, entonces tienes que tener un poquito de paciencia para ver el producto final. En cuanto a texto, vamos a colocar acá Productos. Y le decimos acá, Imagen y Texto. Muy bien. Seguimos entonces. Vienen ahora las transacciones. En este caso, vienen las entradas. Archivo de recursos. Importar. Todos los archivos. Entradas. Le doy a Abrir. Y Aceptar. Ok. Sale como especie de un gráfico. Acá en Transacciones. Vamos a colocarle Establecer Imagen. Entradas. Aceptar. Muy bien. Entonces, aquí Display Style, Image and Text. Aquí vamos a colocarle entonces Entradas. Acá vamos a seleccionar también Establecer Imagen. Archivo de recursos. Importamos. Todos los archivos. Y ahora viene Salidas. Le damos Aceptar. Y luego que lo coloque, vamos y lo pegamos también aquí en Salidas. En el menú. Ok. Entonces, acá vamos a activar el Display Style, Image and Text. Y colocamos aquí en el texto Salidas. Muy bien. Seguimos. Establecemos Imagen. Archivo de recursos. Importamos. Todos los archivos. Este va a ser nuestro primer reporte, ¿verdad? Ahora, le damos Aceptar. A este sí verá que no le vamos a colocar texto. Ok. Pero sí vamos a colocarle aquí Establecer Imagen. Reporte 1. A la parte de Departamento, ¿verdad? Luego viene el otro. Que sería Establecer Imagen. Archivo de recursos. Importar. Y sería el reporte 2. Le damos Aceptar. Estamos listos aquí en Producto, ¿verdad? Muy bien. En Reporte de Producto. Vamos a establecer la Imagen del Tercero. Importar. Importamos. Todos los archivos. Reporte 3. Ok. Le damos Aceptar. Y aquí tenemos el reporte 3. Le vamos a dar Entrada. Establecer Imagen. Importar. Eh, perdón. Aquí tenemos el reporte 3. De una vez. Ok. Muy bien. Entonces nos falta el cuarto reporte. Aquí sí vamos a importar. Todos los archivos. Reporte 4. Aceptamos. Y acá le vamos a colocar aquí en los reportes. Vamos a colocarle establecer la imagen del reporte 4. Ok. Muy bien. Nos faltarían utilidades. Establecemos Imagen. Importamos. Ok. Aquí sería conectar. Este icono, ¿verdad? Aceptamos. Ok. Aquí vamos a Display Text and Style, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Cibernauta. Vamos a colocar que esto sea flotante. Ok. Para poder ver acá un poquito el formulario. Ampliarlo un poquito más. Y acá. Lo colocamos como texto. Al botón 9. Probar conexión. 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 Muy bien. Entonces lo establecemos acá como imagen. Conectar. Aceptamos. Lo que nos queda simplemente es el de salida del sistema. Activamos. Importamos. Todos los archivos. Todos los archivos y salida. Claro. Aquí tengo un Exit. Vamos a ver cómo se comporta este Exit. Es de un tamaño que es de 32x32. Vamos a ver cómo se comporta el icono normal es de 16x16, ¿no? Trate de llevarlo a esta parte. Aquí se ve la puertica. Se ve mejor así. Ok. Y establecemos la imagen. Y salir. Exit. Ok. Muy bien, Sibonauta. Entonces vamos a pasar a realizar un poco de programación. Ahora. Recortamos ahora sí el formulario. Un poquito más. Aquí, ¿verdad? Vamos a llamar al cuadro de herramientas y vamos a colocarlo fijo. Ok. Aquí tenemos que corremos un poquito aquí, ¿verdad? Nada más. Muy bien. Entonces vamos a guardar todo esto. Ahora sabe, Sibonauta, que tenemos un archivo de recursos. ¿Ok? Que esto no lo habíamos visto en los videos previos. Bien. Entonces, te había dicho, Sibonauta, que íbamos a trabajar con cada uno de las opciones. ¿Ok? Que tienen que ver aquí abajo con la fecha y la hora del status bar. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí tenemos, bueno, yo le digo status bar, pero en realidad se llama status strip. Es el nombre que tiene, ¿ok? Es una barra de estado, pero él está acá clasificado como un control status strip. ¿Ok? Igualmente llamamos a esto la toolbar y es tool strip. ¿Ok? De todas maneras, Sibonauta, aquí también podemos colocarle un icono al formulario, como ya te había dicho, para darle un poquito de mejor apariencia. Y por aquí tengo un icono que es el de usuario. Le cambiamos el icono de Visual Studio. ¿Ve? Se ve un poco mejor así. Bien. Entonces, aquí necesitamos programación, Sibonauta, porque vamos a colocar aquí, en primer lugar, la fecha del día y después la hora. Pero la hora, vamos a tener que utilizar un control timer, que de una vez lo vamos a colocar, el control timer está por acá, por componentes, y vamos a arrastrarlo al formulario. Se coloca aquí abajo, tiene que estar activado, en true, ¿ok? Y él tiene una propiedad aquí, tick, que la vamos a programar ahorita. Bien. Entonces, vamos en primer lugar. Vamos a colocar el toolstrip label, vamos a llamarlo de la siguiente manera, en el name, ¿verdad? Sería, ts de toolstrip, lbl de label, ok, lbl, y le vamos a colocar fecha, al primero, ¿verdad? Y al otro, le vamos a colocar, toolstrip, lbl, hora. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a guardar acá, a medida que vayamos haciendo el video, vamos grabando. Vamos a hacer doble clic acá, y él llama al form load, form 1 load, que es el primer evento, ¿verdad? Entonces, vamos a crearnos aquí, también pudiéramos haber trabajado con la vista código, ¿verdad? La vista código aquí, ver código. Vamos a declararnos aquí un método aquí público, que no va a devolver nada, void, que se va a llamar, mostrar, mostrar, fecha, hora. Este va a ser nuestro primer código, del sistema, mostrar, fecha, hora. Aquí está la llavecita, y aquí la otra llave. ¿Ok? Entonces, ve lo que vamos a hacer, si ven, Nauta. Vamos a utilizar, hacer referencia a this, que es este formulario, como hacemos en Visual Basic, utilizando mi, ¿ok? Y luego, ubicamos el control, que sería el ts, ¿ok? Lbl, fecha. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Él tiene su propiedad, text. ¿Ok? Y acá, la vamos a hacer, igual, a, a, date, time. Date, time. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Punto. Utilizamos, now, para que muestre la fecha de hoy. Punto. Y aquí, vamos a colocar, to short, date string. ¿Ok? Cerramos paréntesis, punto y coma. Y luego, acá, colocamos, ya terminamos con el de fecha, vamos ahora con el de la hora, punto text. Y colocamos, lo mismo, pero, en este caso, para la hora, date, time, punto, now, punto, to short time string. ¿Ok? Punto y coma. Muy bien. Entonces, tenemos allí, nuestro mostrar hora. ¿Qué va a pasar? Que cuando se cargue el formulario, él va a llamar al método mostrar fecha hora. ¿Ok? Paréntesis y paréntesis. Punto y coma. Ok. Habíamos hablado de la propiedad tick. ¿Ok? O del evento tick, quise decir. La propiedad ya la activamos con el enabled. ¿Ok? Entonces, nos vamos aquí, al timer, ubicamos aquí en eventos, y la única propiedad que tiene es tick. Hacemos doble clic, y él nos crea aquí una zona para codificar. ¿Qué vamos a hacer allí? Bueno, mostrar fecha hora también. Simplemente. ¿Verdad? Cada tick. Ah, bueno, tenemos también que cambiarle el intervalo. ¿Ok? Aquí estoy guardando con control S siempre. ¿Ok? Cada vez que hago una modificación. Vamos a marcar acá, y nos vamos a las propiedades. Y vamos a colocarle que en vez de 100, el interval, sea de 1000. ¿Ok? Es decir, 1000 milisegundos es un segundo. ¿Ok? Entonces, él va a mostrar acá, en los toolstrip labels que ves aquí. ¿No? Muy bien. Entonces, control S. Bien, si ven ahora. Entonces. Nos quedaría. Para la parte de departamentos. En la parte del código. Bueno, aquí nos faltaría. Una imagen. Un picture box. ¿Ok? Vamos a colocarle aquí. El picture box. Aquí tenemos. Donde queremos. Que vaya nuestra imagen. La que tenemos allí como logo. Ah, ok. Aquí se vino. Hacia la parte. De. El código. Marcamos aquí. Marcamos aquí. Marcamos aquí. Entonces, la imagen. Y le decimos acá. De donde vamos a sacar la imagen. Le vamos a decir importar. Y es mi logo. Esta que ves aquí. Empresa X. Le doy a aceptar. Y él me muestra ahí. Empresa X. Ahora. Aquí me dice. Aquí me dice. Modo de tamaño. Yo le puedo decir. Auto size. ¿Verdad? Y también le hubiera podido haber dicho. Stretch. ¿Ok? Cuando yo amplio acá. Puedo darle. Stretch. Elegir imagen. Puedo darle. Stretch. Aquí en el modo del tamaño. Stretch image. Pero. Pierde un poco. La resolución. ¿Verdad? Entonces. Para que no pierda. La resolución. Vamos. A dejarla. Como. Su tamaño. Normal. ¿Ok? Ok. Entonces. Aquí le digo. En. Lo que tiene que ver con la imagen. Como ya vimos. El. Stretch. Vamos. Entonces. A dejarla. En. Stretch. Image. Auto size. En auto size. ¿Ok? Es que la vamos a dejar en auto size. Bueno. Bueno. Yo por lo general. En los cursos avanzados. Me gusta. Me gusta. Llevar la imagen. Y colocarla por acá abajo. Por la esquinita. ¿Ok? Y como es una imagen de color blanco. ¿Ok? Entonces. Pongo. El fondo del formulario. ¿Ok? El back color. Del formulario. Lo coloco. En blanco. Vamos. Back color aquí. Aquí personalizado. Blanco. ¿Verdad? Entonces. Cuando ejecutamos. Se ve bien la imagen. ¿Verdad? ¿Qué te parece si. Podemos ejecutar esto. Cibernauta. Vamos a ejecutarlo. Ya lo guardamos. Y aquí tenemos. ¿Verdad? Lógicamente. Aquí me sale. Empresa X. Me sale. En el centro. No era lo que yo quería. Cibernauta. ¿Verdad? Pero me sale. Departamentos. Productos. Entradas. Salidas. ¿Ok? Aquí me dice. Tool Street. Button 1. ¿Verdad? Pudiéramos colocar el nombre de los reportes. Y aquí. Salida también. ¿Verdad? Acá tenemos ya los menú con sus respectivas, con sus respectivos íconos. ¿Cómo podemos hacer para que él quede aquí? Bueno. Utilizamos una propiedad que tienen las imágenes. Ok. Entonces acá las imágenes tienen una propiedad. Vamos a marcarla. ¿Verdad? ¿Qué es la propiedad anchor? ¿Qué es ancla? ¿Verdad? Sería bottom right. ¿Verdad? Sería aquí la propiedad anchor. Bottom right. Ok. Entonces guardamos y ejecutamos nuevamente. Bien. Entonces como te puedes dar cuenta aquí Cibernauta. Tenemos entonces a empresa X. Ahora, si te puedes dar cuenta, acá no estamos viendo en el video, yo tampoco veo acá en la parte que tiene que ver con, no estoy viendo la fecha ni la hora. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Cibernauta. Le estamos diciendo que se vea maximized. ¿Verdad? A la ventana. ¿Ok? Lógicamente, cuando tú tienes el ejecutable, en el ejecutable sí se va a ver. Pero, si yo le coloco normal, el window state normal, vamos a ver. Y aquí tenemos Cibernauta, ¿Verdad? Entonces aquí tenemos la fecha y la hora. Pero bueno, tenemos que programar el evento tick. ¿Ok? Bien, entonces en primer lugar, vamos a cambiar ahí el color que se ve en blanco. Vamos a cambiarlo al color de un control. Y acá el label también, que lo pone aquí en blanco, ¿verdad? Vamos a colocarlo. Control S. Vamos a colocar allí eso, como con un color de el control. Color control. ¿Ok? Muy bien. Control S. Bien, Cibernauta. Vamos a ejecutar acá, para ver si se nos quito el colorcito blanco. Que tenía allí la barra y muestra la fecha y la hora, ¿verdad? Mira, ¿ves? Fecha y hora. Pero, si queremos ver que el reloj avance, acá, entonces tendremos que programar, ¿ok? Para que no sea short time string, sino sería entonces long time string. Long time, o es decir, punto, to long time string. Esta que ves aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, control S. Y ejecutamos nuevamente. Entonces, como te das cuenta, Cibernauta, aquí queda el formulario, queda, ya te das cuenta, son las 12 y 19 de la mañana, de la madrugada, ¿verdad? Ya día 14, jueves 14, y estamos acá realizando este video. Bien, entonces ahora sí podemos colocarlo como maximizado, sabiendo que cuando le demos al ejecutable, sí se va a ver la barra de estado. Ok, aunque nosotros no lo veamos en el entorno. Entonces, ve lo que vamos a hacer, Cibernauta. Esto tiene que ver con el formulario. Ok, vámonos a las propiedades. Le decimos acá, en el window state maximized. Control S. Vamos a ejecutar Cibernauta, luego vamos a ubicar donde es que él está guardando este ejecutable, para ejecutarlo en el mismo directorio, y ver si nos llena la pantalla. Ok, ejecutamos. Ya en la parte de diseño, tiene un aspecto mucho mejor. Un aspecto tipo aplicación profesional, que es lo que estamos buscando, precisamente, ¿verdad? Que tenga esa apariencia. Muy bien, vamos a cerrar acá, y vamos a minimizar el, para irnos a ver donde es que él está guardando, ok, el ejecutable. Ok, estamos en curso de C Sharp, avanzado, en D. Vamos a ubicarnos aquí en proyecto final. En proyectos, y ubicamos la carpeta BING. Debug. Y aquí tenemos a proyecto final, EXE. Le hago doble clic. Y veo allí, en la pantalla estoy viendo, completamente lo que pasa es que acá, no me deja, por la misma barra de Windows, no me deja ver, ok. Ok, acá tengo yo el inicio, y no me deja ver, el toolbar, pero si la minimizo, el tamaño del video, no me permite enseñártelo, si está viéndose, la aplicación, como tal, ¿verdad? De todas maneras, también si quieres recortarla, también es válido, ok. Quieres recortar allí, para que se pueda ver la barra de estado. Bien, si venautas, entonces, este ha sido nuestro video, correspondiente a la parte del diseño de la interfaz gráfica principal de los menúes. Entonces, ya en el próximo video, vamos a ver otras características, como nuestro primer diseño de formulario base, que nos va a servir tanto para los productos, como para los departamentos, ok. Y ya nos estamos acercando a lo que tienen que ver las clases, y vamos a ver allí, con toda seguridad, como funciona el incluir, el modificar, eliminar, utilizando las instrucciones que nos faltaron en el proyecto cliente-servidor, utilizando la base de datos AdventureWorks. La idea principal de este proyecto es que te siente las bases para poder realizar proyectos más complejos, y a la parte estudiantil, a los colegas que están en la parte estudiantil, les va a servir de mucho para sus proyectos que les piden seguramente a final de materia. Un abrazo, Cibernauta, y será entonces hasta el próximo video.